es todo lo que traes mira mira como que de su de su boca sale como fuego pueden ver que se hace una animación súper épica y real what no qué es esto qué es esto y hola que hace bienvenidos hoy me voy a seguir un vídeo para todos ustedes y chicos estamos a lo que sería en la review de un nuevo addon para micrófono de edición y pues estoy súper contento lo pueden escuchar un poco la verdad es que tampoco estoy comentando como me gustaría comentar que es así como a tipo gritos pero es que ya somos más de 100 suscriptores y la verdad estoy muy agradecido muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal ya somos ya son 100 personas que me están siguiendo y espero no decepcionar la verdad es que la la review de los addons de monstruos y mobs y todo eso les gusta bastante porque he visto que he tenido muchas visitas en cuanto a esos las reviews de esos addons lo que sí pues no tuve mucha mucho apoyo fue en lo de la textura más sin embargo pues aún así este espero y apoyen todo el contenido parejo de lo que voy a estar subiendo aquí en en este canal que es más que básicamente también tanto texturas addons que es lo que más esté estoy trayendo y la verdad es lo que más les gusta no y espero futuramente tener suficiente gente para empezar una serie en survival o con mod con addons de hecho ya tenía una pero este por cuestiones personales pues ya no ya no le continúe pero bueno el día de hoy les vengo trayendo un addon súper bueno que es de una entidad llamada este lava monster que es el monstruo de lava y prácticamente les vengo a traer la review es un super addon que pues espero y les guste que la verdad está muy bueno y sin nada más que decir golpeamos a este cerdo pero es que no se deja golpear a ver qué tonto soy creo que no se puede golpear bueno es un hacker ese cerdo pero bueno espero les guste y vamos a empezar con la review chicos y muchas muchas gracias por 100 suscriptores y bueno pues las los créditos van para v lemon o no sé cómo se llame el amigo ya que realmente no es de la comunidad hispanohablante es no sé de dónde la verdad pero el creador es es una persona que no habla español así en pocas palabras no pero bueno el link del lado va a estar aquí abajito en la descripción rumbo esté a su página a la página del creador que es una página es como un blog pues y así que pues ya no está en mí poner los links así que todos los links que se pongan van a ser por créditos y espero espérenme bájale ok bueno prácticamente no me he puesto ya un guapísimo aquí pueden ver lo que ya me puse full full diamante me voy a poner primero en creativo chicos para que para enseñarle la criatura en sí como es este como ese está estructurada no y bueno este es más que nada el lava monster el monstruo de lava que pueden ver que ésta sí es una terrorífica creatura que realmente si recibe el apodo de monstruo pero porque de lava pero pues esto lo vamos a ver ahorita miren la cara miren esa textura realmente es larry full carnal haciendo esto o sea esto está súper súper épico chicos y pues bueno también una cosa que modifica que me he dado cuenta es la espada de diamante y le cambio la textura no tiene nada que ver va pero pues aún así este es muy pues se ve se ve padre no así que pues bueno vamos a ver qué es lo que hace en survival o qué es lo que nos hará si lo encontramos en nuestro mundo vale pues ya estamos en supervivencia realmente no sé este qué es lo que si nos ataca de momento que creo que si puede ver pues ya me quedo viendo pero creo que no nos ataca si no lo atacamos y creo que tampoco ataca a las demás entidades y eso es bueno porque si no lo encontramos podemos salir corriendo sin hacerle ningún daño pero obviamente yo digo que si le atacamos pues nos va a reaccionar no como toda entidad vamos a ver si nos hace ok ok creo que si le tenemos que atacar para que se nos ataque y así pues empiece todo lo malo no pues bueno ahí ahí ya se hace que como que se quedó parado aquí estoy cámara uy mira 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 esa animación what mira esa animación mira esa animación mira esa animación hola es todo lo que traes amigo es todo lo que traes mira mira como que de su de su boca sale como fuego pueden ver que se hace una animación súper épica y real what no qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto qué qué es esto what esto sí esta sí es una criatura súper hoy hoy que que rayos que esto sí que es esto sí que está épico realmente esta sí es una criatura a la que a la cual tenemos que temerle vamos a comernos otra manzana chicos realmente me ha quedado me he quedado sorprendido porque o sea el hecho de que haga esa animación de fuego pero que aparte o sea este nos tire este haga una animación de elevación de bloques o sea vieron que se hizo como un tornado de bloques era aquí va a atacar hoy ahí lo hemos esquivado súper perfecto vamos a atacarlo y creo que en determinado momento invoca arañas las cuales las arañas se ven súper épicas no sé si todas las arañas este cambian su textura pero mínimo sé que este que podemos este encontrarnos con arañas watts hoy mira por un matado la verdad lo pasamos muy mal y también hay que decir que estaba muy bien equipado yo de lo contrario pues sé que no no hubiese resistido ni un golpe más sin embargo está súper la animación y al matarlo por lo que veo deja un libro pero qué clase de libro es pues bueno en cuanto al libro encantado no les voy a decir qué es lo que contiene para que ustedes lo lo este lo averigüen la verdad es que vale la pena matarlo no es muy difícil matarlo se podría decir si no vas muy equipado lo puedes matar fácilmente con un arco a larga distancia ya que pues si te enfrentas a él así de cuerpo entero capaz y te puede matar tan sólo el hecho de que invoca a las arañas y la verdad eso te puede hacer bastante bastante daño chicos pero en fin esto ha sido todo en cuanto a la review del addon espero les haya gustado pueden ver que es una súper una epicidad muy 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 grande es un buen este es un buen addon realmente es uno de los mejores que he traído al canal más sin embargo pues espero les haya gustado el link va a estar aquí abajito en la descripción y como ustedes lo saben este pues el link va a estar este bueno en esta ocasión va a estar directo hacia él mira esa animación o mira si lo tocas explota pero bueno va a estar directo a lo que es el a la página del creador que pues espero y se pasen por ahí y uy mira 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 ok ok pueden ver que ya esto ya se ya se complicó pero pues espero les haya gustado chicos sin nada más que decir muchas gracias a todos por suscribirse ya somos 100 suscriptores son 107 algo así más sin embargo espero y seamos más chicos compartan el vídeo con todos sus amigos para que se se enteren en todas las novedades en cuanto a dons y cosas así épicas para el minecraft porque no el minecraft nunca va a pasar de moda y esto es una clara un claro ejemplo de que el minecraft se puede evolucionar a cualquier manera chicos y bueno espero les he gustado nos vemos hasta un siguiente vídeo chicos bye bye mira pues las arañas no me alcanzaron a matar creo que soy más más pro que las arañas mira aquí el compañero se bajó a la cueva conmigo pero bueno nos vemos adiós y bye bye y bueno para toda la gente que no puede descargar en los links que yo subo bueno prácticamente lo voy a enseñar más o menos como está el asunto para descargar las cosas que voy a estar subiendo actualmente bueno es solamente se van al link que lo voy a dejar siempre en la descripción y siempre va a aparecer este cuadro como que no sé si lo alcancen a ver el color se ve como que un poco más oscuro bueno ese es un anuncio así que tengan mucho cuidado no pasa nada obviamente solamente lo va a llevar a una página externa de un producto o cosas así pero lo que vamos a hacer es solamente bajar y en donde vemos más clarito le vamos a dar aquí y vamos a encontrar el apartado de no soy un robot le presionamos ahí donde dice no soy un robot y una vez que lo hayamos aplastado ahí en donde dice que autentificar que no somos un robot va a aparecer una palomita y vamos a ir bajando un poquito más aquí y aquí donde dice clic aquí para continuar lo vamos a presionar y automáticamente nos va a llevar a otra página igualmente con el mismo cuadrito ese nunca se va a quitar así que vamos a ir bajando un poquito más un poquito más y hasta que nos encontremos en esta parte donde dice tu url casi está listo vamos a esperar 10 segundos y una vez esperando los 10 segundos le vamos a dar en el botón verde y ahí mismo nos va a llamar a la página de descarga del archivo así que espero haya quedado claro para las personas que no sepan ahora ya sabrán ahora ya sabrán 1 3